Que sea un motivo para saludar al General Gonzalo Cárdenas Maecha. Él es el Secretario de Sistemas Operacionales del Aerocivil. Nos preocupa, General, el aeropuerto de Pasto. Lo vemos en el mismo estado, prácticamente igual, a nuestra última visita hace ya dos años. ¿Qué va a pasar y por qué la lentitud y por qué las prórrogas que se le han dado al contrastista permanente en uno de los aeropuertos más importantes para el desarrollo turístico de esta región del país? Bueno, Darío, muchísimas gracias por la oportunidad y le presento un saludo a usted, a su mesa de trabajo y a todos los oyentes y gracias por darnos la oportunidad de verdad de explicarle a los nariñenses, pobladores de Pasto y de todo el departamento de Nariño, cómo ha venido desarrollándose la obra. Realmente, lo que dice Darío de que el aeropuerto se encuentra en las mismas condiciones de hace dos años, pues hemos venido avanzando con el proyecto que se ha venido de entregarle a los nariñenses un aeropuerto de acuerdo a lo que ellos necesitan, a las capacidades para interconectar esta región del país con el resto de ciudades y particularmente con Bogotá, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, a través de la Dirección de la Aeronáutica Civil, se ha empeñado en colocar unos recursos y pues la obra sí es cierto, es una obra que viene del año 2014, Darío, pero es una obra que hemos venido desarrollando con somo cuidado. De pronto, uno cuando llega como pasajero, como llegó usted ayer por la tarde, porque en el avión que usted llegó yo tuve la oportunidad de volverme, lo vi bajarse por la plataforma, hemos tratado de que la obra sea transparente para los usuarios del terminal, porque realmente lo que queremos es que cuando hagamos esa demolición que usted vio ayer en la plataforma, salga ya el aeropuerto nuevo con la nueva terminal, una nueva torre de control, una nueva serie administrativa. Pero con todo respeto, ¿cuándo va a ser eso? Porque es que esa promesa nos la han hecho todos los directores anteriores de Aerocivil, y además le cuento que hay problemas en la interventoría, el interventor, ¿por qué no ha rendido informes? Es que entiendo que esa firma tiene muchísimos problemas económicos y financieros, y hay quienes dicen que está al borde de la quiebra. ¿Podría quedar en vilo el aeropuerto de Pasto? No, en ningún momento, Darío. Sí hemos tenido mucho cuidado en la administración de los presupuestos, y le quiero contar que el alcance de las obras del lado tierra, que es lo que estamos haciendo en este momento, estamos en la fase 1, que es el contrato que se firmó en el año 2014 con el actual consorcio, cuya interventoría lo hace la empresa que se llama MAP. ¿Cuál es la firma de ese consorcio y quién es el interventor? A mí me insiste, conocedores del tema, que no, o sea, que hay líos en esa empresa. No, mire, Darío, realmente, en la parte final del contrato, nosotros, esta administración que ha llegado con el doctor Salazar, le ha dado especial importancia al aeropuerto de Pasto. Sabemos que tenemos que... Llegar, ustedes acaban de llegar, llevan menos de 100 días. Es que estuvieron detrás, yo no digo que es culpa de la administración, Duque. No, ni más faltaba, ni más faltaba, no. Hemos venido trabajando desde el 25 de enero que llegamos... Concretemos, general, o sea, que la gente de Pasto, perdónenme que lo interrumpa, los habitantes de Pasto, a quienes se le han hecho de parte del gobierno regional tantas promesas, estarán aquí ansiosos en este auditorio, en el centro de convenciones, y los escuchan también en todo el territorio narinense, concrétese, comprometase con una fecha. ¿Cuándo termina la fase 1? ¿Cuándo empieza la fase 2? ¿Cuándo termina la fase 2? Y expliquemosle a los oyentes de qué consiste la fase 1. Bueno, mire, la fase 1, Darío, y se la quiero explicar, es lo que estamos llevando a cabo en este momento. En este momento estamos mejorando la construcción del terminal de pasajeros en dos niveles, con un área de 5.958 metros cuadrados. La construcción de una nueva torre de control, la torre de control que usted ve ahí cuando llega a la rampa, es una torre de control que tiene 7 metros de altura, como por un área de 14 metros cuadrados. Vamos a pasar a una torre de 7 niveles, con 757 metros cuadrados, 35 metros de altura. No más promesas, no más promesas, general, no más carreta, no más carreta. Es que no vimos nada de eso. No ha dicho nada, o sea, vamos a tener una obra civil de dos niveles, una torre de control de 7 pisos. Por favor, ¿en cuánto tiempo? ¿En 5 años? ¿En 10 años? No, permítame, le acabo de explicar, Darío. Este contrato de estas tres áreas funcionales que le estoy diciendo, se está para entregar el 24 de noviembre. El 24 de noviembre del 2018 se entregan, esa es la fase número uno. Inicia la fase número dos, que se acaba de firmar el contrato, un contrato por 8.322 millones. General, general, mire, yo le garantizo, nosotros vamos a estar presentes el 24 de noviembre con el equipo periodístico de Pasto, a cargo de Claudio Ortega. Para estar allá el 24, transmitiéndole a todos los televidentes de Redmars y de Caracol Radio, si es verdad que la van a entregar el 24 de noviembre, ¿y en qué condiciones? Es que esto no hay derecho. Aparte, lo han venido engañando los distintos gobiernos. Darío, y quisiera aprovechar, perdón, Darcy, para preguntarle al general, porque nos cuentan que al parecer el contratista le está debiendo mucho dinero a los proveedores y quizás eso es otro tema. El interventor, además, complementando lo que usted dice, es la firma MAP. Ha sido un desastre en todos los contratos en donde él ha intervenido. Y la firma está en problemas. Bueno, déjenme, yo les comento cada situación por aparte. El tema de la obra, el contratista que está entregando en este momento, sí tuvo unos inconvenientes de tema financiero que lo llevaron a tener unos retrasos en la obra, pero inconvenientes que ya fueron resueltos y que por ello estamos dando una fecha fija y firme para el 24 de noviembre. El 24 de noviembre se entregan estas cuatro áreas funcionales y les estoy diciendo, se acaba de firmar la fase número dos, el segundo contrato, que es un contrato que va a 120 días, que inicia, está previsto el 29 de octubre firmar acta de inicio de obra. Esto incluye los acabados arquitectónicos, los sistemas de detección de incendios, el sistema de zonas de control de televisión, el sistema de señalización, la planta de tratamiento de agua y el cerramiento de la parte nueva que se está haciendo sobre la torre. Este es el segundo contrato. Nosotros estuvimos ayer en el aeropuerto, como usted nos vio bajar del avión, estamos a octubre 6. ¿Usted cree que en 15 días van a terminar? Claro, discúlseme, nosotros no somos estúpidos, ni ciegos, ni huevos, eso no lo terminan ni de vaina. ¿Y la segunda fase se la dieron al mismo contratista, general? No, 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 señor. No, a ver, Darío, yo sí le he pedido que me permita aclararle que este es un proyecto que nosotros llevamos con cinco fases para entregarlo totalmente en servicio, con las mejores condiciones como se requiere. En octubre del 2021 estamos terminando las cinco fases. Este es un planeamiento que se ha hecho. Imagínese usted, estamos en el 18, al 20, al 19, al 20, al 21, y no lo van a entregar. ¿Tres años? Ya llevan cuatro años. Tres años porque, vea, nosotros encontramos un contrato que venía totalmente retrasado, con muchos problemas administrativos. Lo hemos cogido, ya lo tenemos actualizado, lo tenemos listo, estamos en el 98% de lo que se contrató en el 2014, que son las áreas funcionales que les acabo de escribir. La fase siguiente es continuar con las obras en la fase número dos, de lo que les acabo de decir, del cerramiento. Y viene una tercera fase, que es la parte de adecuación de la demolición del terminal existente. El terminal existente se va a estar demoliendo hacia el mes de agosto del 2019. Hay que demoler ese terminal, hacer la ampliación de la plataforma, la construcción del parqueadero, darse cuenta a ustedes que no hay un parqueadero allí, lo tenemos previsto para el 2019, la construcción de la vía principal, y la intervención del acceso al edificio de la policía, y la iluminación externa de toda esta zona. Ese es un contrato que va a tener... Agañando, sigan engañando, general, excúseme, sigan engañando a la gente de Pasto, prometiéndole pajaritos la vía principal, doble calzada, igual que las otras vías que unen a este departamento con Impiales, con Ecuador. Pero, por favor, todo es un engañifa. No, y hay otro problema. Cuando adecúen la pista, tienen que cerrar la pista y se cierra el aeropuerto. ¿Cuánto tiempo se va a cerrar el aeropuerto de Pasto? Esa, mire, mire, mire. Puede haber terminado el gobierno de Duque. Dentro de cuatro años, les garantizo que esto va a ser un fracaso. Ya es un fracaso. No es culpa de esta administración, no. Pero sí va a ser culpa de la nueva administración, por lo que nos están diciendo. Es que eso lo hemos visto en el historial. Ahora tenemos unos informes de todos los retrasos e incumplimientos del resto de las obras del departamento de Nariño. Lo que usted decía, Darcy, la gente es demasiado paciente, demasiado paciente. En otro país o en otra región del país, la gente estaría rebotada y emberracada. Con toda razón. Totalmente. ¿Dónde están las fuerzas vivas de este departamento? ¿Dónde están los gremios? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por Dios! Es el general Gonzalo Cárdenas Maecho, un desastre, 748. No nos dejemos meter mentiras, señores de Pasto. ¡No se dejen meter mentiras!